Eh, eh, déjame soltar pa'l de gaso de cotor. Entonces tú no sabes quién yo soy. Ruh, ruh. Cuando me monto en una base, tú el que rapea tiene que sentarse. El profesor de la que hace papel está dando clase. Al instrumental le hago como un niño cuando nace. Le doy leche, lo volteo y después le saco los laces. Soy un cibernético de ram magnético. Bygón pa' toda esta cucaracha que salien del cético. La originalidad de un rapero con treto bélico. Soy quien le pasa por encima como el teleférico. Hay 20 millones, pero para mí no es suficiente. Quiero más, por eso no me voy a encharcar con esta gente. Hay tigres delincuentes que se visten de decente. Te frenan, te meten ocho y por mí cogen esos 20. Toma y pa' tu tía y pa' tu abuela. Tonta madre si uno se revela. No quieran ver al diablo, trándole en candela. Que te convertimos tu película en una novela. Conmigo no, never. ¿Qué te pasó el blober? Ando con una randy, no estás loca sin gober. Soy el que se fuma par de blones con la Bloomberg. La patana con la cual no pueden competir estos Uber. Demasiado por encima de tú el que me tira. Te caemos como cuando Pablo la marina. En el futuro te veremos tocando una guira. De Toño Rosario, eso le pasa a tú el que se mira. Poniendo el orden. Haciendo un solo desorden. Cuando ratrillo todo el mundo se enconde. Los monos quieren llegarme, pero no saben por dónde. Poniendo el orden. Haciendo un solo desorden. Cuando ratrillo todo el mundo se enconde. Los monos quieren llegarme, pero no saben por dónde. Creen que tienen el juego. Y yo tranquilo lo dejo en su vuelo. Pintan humildes con caretas de diablo cajón Tienen prendas caras, muchas pintas y carro nuevo Y al final todo el mundo sabe que son uno más Los que no son real como el hip-hop que yo monto en cabina Son falsos como los Jordan retro que hicieron en China Soy a otro nivel metiéndoselo a cuero de oficinas Y freno a la discoteca, rebosamos la cantina de millones Tú puedes hacer rap pero no me menciones Que me riego como una doce soltando perdigones Me fumo una hierba que me tiene viendo visiones Como los aviones por encima de los tapones Atentados para ustedes a lo estilo de Al Capone Deja que suelte esta bomba y van a explotar estos crones Tú estos ratones se comen el queso que no pone Y mueren por la boca como los chivatos y el hambrón Este ratrajo perito como el taco de Marte Heredia Me mantengo por el aire volando como Iberia Nosotros hacemos rap, ustedes hacen comedia Ustedes hacen trá, nosotros hacemos tragedia Tranquilo que los Dretti míos son una epidemia En tu cara una almohada y en la pistola una media Pano a Cebuya Poniendo el orden Haciendo un salón de sorde Cuando ratrillo todo el mundo se enconde El homo no quieren llegarme pero no saben por dónde Esto no es un show E.B.R. es una maldita ridícula Dímelo, Rubio Dímelo, Ñate Químico, Ultra Mega Belén, El Desconectado En la verdadera vuelta, Manzana, Melón y Piña Queda checo Montro 45 indajados Que los que Yo, Simón Bolívar Capotillo Isabelita Representa Ultra Mega Music R.I.P. Monkey El Megadivo Queda que WOLW Queda que En AIDS Queda que